Buenos días, hoy les tengo una nueva, hoy es diferente a todos los días, quiero invitarlos a trabajar conmigo Hoy es diferente, porque hoy mi esposa me anda echando lonche, para llevar Buenos días, buenos días, yo necesito unos burritos de huevo con salsa verde Que bien mami, bueno familia, así es, un diario en recuerdos del rancho desde la ciudad Tortillas calentitas, para los burritos Si pues miren esa vez me la hubiera llevado a trabajar, pero no me la llevo, porque tenemos que sacar basura hoy Entonces le saque una poca herramienta para llevármela aquí Lo que tratamos que vamos a ocupar hoy nada más, y este, para regresar más Pues simplemente porque no se necesita, no puedo llevarme aquella, no me sirve mucho Entonces hoy se trata de sacar basura Acompáñenos familia Pues aquí entrando ya, que mi esposa me está echando el cafecito, ya está el lonche Y vámonos, ya me está esperando el chalán allá afuera ¿Ese que es? Juito de manzana Juito de manzana Ah ok Bueno, gracias Saliendo de la casa al trabajo Gracias a Dios Por esta mañana tan bonita Bueno pues, llegamos aquí a la parada del troque A cambiar las cosas A echar la herramienta que vamos a ocupar Este es el troque donde vamos a echar la basurita Tengo varios días que no lo, que no lo encendemos Vamos a ver si prende Y las pilas se descargan, no sé cuándo dura mucho tiempo Este nunca se le ha descargado hasta la fecha Vamos a ver que dice Ahí está, listo Aquí vamos a trabajar A echarle ganas A los que venimos al norte Hoy venimos contentos Aquí hoy este Hoy viene el señor Robert con nosotros Viene a ayudarnos Ahí vamos aquí Hoy le montamos el requesón Hoy le montamos el requesón Salude la gente, don Robert ¿Cómo estaban? Ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo andamos? Dijo, al millón y pasadito Al millón y pasadito Pero aquí vamos Llegar ahí saliendo aquí Entrando al freeway Nomás que pasamos a cargar Charles Diesel aquí Y este Y Robert dice que el vidrio lo trae medio sucio El carro Entonces se lo Ahí se lo anda Limpiando ahí Pero ya ocupaba que le pusiera los diésel Bueno Pues ya llegamos al trabajo Es una manera muy fresca Muy bonita para trabajar Ya empezamos a echarle aquí poquita basura Ahorita vamos a Les voy a decir Que vamos a echar el trabajo de hoy Vamos a tirar esos bloques Y aquí ya Robert anda cargando Y Esta parte de aquí Tirar esto de aquí Todo completamente Esta maceta también A ver quien la quiere Y el compromiso principal de hoy Es quitar Esas partes Lo que son paredes De aquí Y Todo esto Quitar todo esto aquí Este Así Igualmente acá Ese es el 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 trabajo para hoy Así que Pues vamos a A comenzar Oh y probablemente después Se pinte Lo que quede Pero vamos a mirar Pues Gracias Bueno pues Vamos a empezar a trabajar Vamos a empezar de aquí Yo voy a comenzar a quitar Y aquí lo voy a comenzar A llevar Aquí es puro carriar Esto hay que desbaratar todo Esto hay que desbaratar todo Para tener Tener el trabajo Aquí Al terapia carriando Lo que haces Todos Vamos a将 Un poco A ver facility Per Eso Pero Desde Solo ¿ No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Así es como tenemos que quitar todo alrededor para que nos quede como es el que da con los clientes. No, no, no. Y es como trabajamos. A eso venimos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no.